buenos días alegría buenos días al amor saludos de la bella encenada hoy es el gran día de cocina la baja mis amigos y esta aventura de cocina va para dedicar a mi carnalito armando rayo mojarra saludos mx mi hermano que te mejores un saludo desde aquí desde encenada hasta la bujana de santo tomás para el canarro el tremendo canal buen canal vamos a echarnos un burrito para cargar pila y te le vamos a poner la calca aquí de baja y es a tu es que tiene que eso es todo son los mejores burros de encenada ya que no le guste le pagamos una avena una coca un masaje es más este no se quieren una indemnización jajaja que onda hermanos de que traes pierna deshebrada chicharrón frijol con queso y de huevo con salchicha huevo con salchicha no es chicharrón yo soy fan del chicharrón voy a cocinar un sopecito de pulpo enamorado y luego poner chicharrón cito arriba ay papá allá pero guacha este tipo de burros brother guacha mira ah caramba de burrote es un burrote mira mis amigos espérame tengo una salsa habanera tatemada guacha está negra negra como tu suerte no no es cierto a ver que tal le parece al guillo veras ay 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 cálmate ay ya se me sobo la boca eso no va para que sientas el rigor eso mi hermano ay ay que 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 el que haría andas trabajando que días o como que rollo aquí todos los días estamos hasta las 8 de la mañana y todo el centro también ahí vendemos teléfono 646 295 91 60 facebook instagram tiktok rey de los burritos me estaba limpiando el vino del picaf y me dice mi compa probé un burrito de este chamacón y ya lo estoy probando está delicioso es que jóvenes la cocina es un arte carnal hay que ponerle el amor hay que ponerle las ganas para que vean lo que es un punch si o no como está chingón nos vemos cocina la baja y no le pague es gratis pues mis amigos ya llegamos al canal y marina buenos días que tal así es venimos a cocina la baja y su nombre caballero alberto castro alberto castro cocina la baja así es bajallillos bajallillos si es alegría y sabor de encenada para el mundo un saludo para cdmx adelante gracias aquí es donde hacen el evento mis amigos y me traje mi cañita así que voy a tirar un ratito la piola almo mi stand y vamos a relajarnos a tirar piola para cargar más pilas como la ven bienvenidos miren aquí es donde hacen el movimiento y ya temprano porque aquí también salimos a pescar en kayak en este punto bienvenidos baja california se pesca aquí va a ser el pari miren va a estar muy 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 padre este evento bueno nosotros somos el número 10 así que como la ven aquí está el templete de la música aquí le vamos a dar vuelta carnal yo cocino la baja el federico me pidió que le revisara su refrigerador escucha a ver donde esta su stand le pido de favor como es encenada con su gran federico amigo pues madrugamos ánimo hay que mandar salud la viura encenarense es una gente guay maguillo no sonora 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 es una wakiles buenos dias qué tal buenos días gusto en verlo chomacones hace una chave que no te veo Bueno, aventurado Ahí te estoy esperando ya Si voy a ir, primero yo Ahora mi niño 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 Vamos a disfrutar un ratito de pesca La gente va nadando temprano Hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Gusta verla? Igual, igual Un ratito de pesca y luego cocina la baja Perfecto ¿Gusto en verla? ¿Gusto en verla? ¿Gusto en verla? Saludos para mi compa Jaime Torres Mira compa Jaime Torres Hoy me va a tocar la bendición de pescar y cocinar Buenos días, ¿verdad? ¡Buenos días! ¿Qué dijo 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 el gabacho? Maravillas de la baja Aquí es Quintas Papagayos Aquí se hospeda mi compa Jaime Torres Cuando viene Pesca y disfruta un gran saludo para el sensei El gran cocoy El gran cocoy Acevedo Ya despiértate conejito Dicen que mucho amor mata a mi hijo Seguimos a la aventura Dicen que mucho amor mata a mi hijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye. Miren qué bonita están decorando. ¡Qué padre le está quedando la decoración! ¡Ay, gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias, gracias! Cocina a la baja, mis amigos. ¡Sí! ¡Gracias! Miren, ¿eh? Ya va empezando este gran evento. Miren qué hermosas mesas. Pintaron sus colchitas. Muy bonito. Ya llegó la cevichería. ¿Listo ya? ¿Listo ya? ¿Simón? ¿Tienes pescarla una vez o qué? Sí, fíjate a la piala, pero está muy... ¿Ya salgaste o qué? No, está muy burrito. Mejor lo regreso. ¿Qué onda, hermano? ¿Está bien, maldito? Un placer. ¿Estaba chingón? Mira, mira. Falta la pesquera que me trajo el pinche curel y todo el pedo. Mira lo que agarré. ¡Ah, perro! Chorros y percebes. Lo echaré un poquito al rato. ¿Te trajiste un asador o algo o qué? Eh... Hoy no cocino. Siempre traigo asador. Pero hoy cocino de diferente. Para hacer unos sopecitos. Unos sopes. De pulpo. De pulpo, Simón. ¿Sí? ¡A darle, darle, darle! Dale, papi. Buen día. Dale, mi hijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chile, master! ¿Estamos aquí? ¿Dónde? Muy bien. Vamos a un lado. Quiero probar el pulpo enamorado. ¡Arre, mi hijo! Mira. Un chorrito, mira. Echale un taco al rato. ¡Va! Hola. Buenos días. Comité organizadora al 100% aquí chambiando. Eso es todo, mi hermano. Jeje. Bien puestas las pilas. Oye, Colán me canto con su caña. Pues el popo. El popo. Y yo. Mande. No, no, porque... ¿Seguro? No, más por si notas algo raro ahí. No, no pasa nada. Pero ahí quedo ya. Entonces... Que no soy el 10, ¿verdad? Eras el 10. Soy el 10. Te pusiste el 11. Ah, ok, va. Ahorita, chico. ¿Este acá haces? Chorros, nada más. Me parece muy chorros. Chorros. Lo que pasa es que... Estaban muy pequeñas las capturas que agarré. Mejor las regrese. Mejor las regrese las capturas. Sí. ¿A aquel lado agarraste? ¿Aquí enfrente? ¿A aquel lado? ¿A aquel lado? ¿A aquel lado del espigón? Claro, los vamos a cocinar para echarnos un taquito. Hola, buenos días, guapa. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Buenos días, caray! ¡Buenos días! ¡Buenos días todavía, compañero! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, hermanito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Qué onda, guapos? ¡Ay, el amor, el amor! ¡Ja, ja! Una imagen dice mil palabras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El amor, el amor! ¡Salud para mi compas X! ¡Cocina la baja! ¡Conejo! 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 ¡Traigo mi secretario por lucre todos los días! ¡Caño! ¡Live my fire! ¡Ja, ja, ja! ¡Alegría y sabor! ¿En qué vamos del proceso? ¡Ya estamos en preparativos! ¡Ya se llegó el gran día! ¡De cocina la baja, mis amigos! ¡Y nos tocó preparar un sopecito de pulpo! ¡El sopecito! ¡El sopecito! ¡No me los alborotes! ¡No me los alborotes! ¡El sopecito no los vamos a aventar! ¡Me los vamos a aventar de espinacas! chile california así es muy buena ver algo muy conocido aleluya hermanos ando bien cariñoso ando repartiendo más no poder la felicidad no se cobra todo va en el paquete incluido aquí tomando para el youtube saludos a todos y eso que no me peiné saludos a todos aquí pendientes como otros puro bravero aquí disfrutando e e e e